La música es la música. Mi mic y ella son un dueto por ahí de jovencitas, la jugueto, todo lo que ha. Llegaron a tocar el disco, ya están sonando en la radio, a niveles no solo de locales, a nivel ya de estado. Y también me dije que por ahí por Sonora también ya no están sonando. Que bueno. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Por qué nombre de mi? A ver si puedo enfocar acá el disco ahorita. Marifer y Claudia. Después de Código Fama fue cuando surge la idea de formar este dueto porque somos vecinas de Estado. Yo soy suena. Entonces fue cuando se decide formar el dueto. Ellas estuvieron en la segunda edición de Código Fama. Tal vez sus rostros los vimos ya cuando estaban pequeñitas. ¿Qué edad venían? Yo tenía 11 años. No, yo 12. Ay muy grande esta hora. ¿Qué ha sido ahora? ¿Puedes ir a? 17. ¿Ya se pusieron votos? No. No. Bueno, te pido un saludito chicas. Y te saludos a las chicas de MIK. Mucho éxito con su disco de parte de Daniel. Ay, muchísimas gracias. Un beso. Ellas la vieron en el exceso de alcohol y... No le creían, no le creían. No, son muy buenas niñas. Estuvimos platicando aquí con ellas antes de iniciar. Que las no empieces con tu mamá. Oye, a ver, hazme un poquito de este disco porque yo creo que tiene 10 canciones. ¿Quién las compone? Las compuso a nuestro productor. Saludos. Producciones 2000 fue grabado en Tijuana. Ah. Como dijiste, son discos totalmente inéditas, compuestos por él. Estamos escuchando el... Ahí estamos viendo el... El videoclip. El primer sencillo que es más y más. Que es el disco se llama Tú y yo. Hola, Alex. Ya, ahorita está a la venta en la radio de la banda. En plazos muy conocidas en Mexicali para que lo vayan a buscar. También ya está en la radio para que lo pidan. Y pues fue bien. También está a la venta en Tijuana y en Ensenada. Y también en Tijuana lo pueden adquirir en cualquier tienda. También tenemos la página de MyFace, que es www.myface.com-mikmx. O también en la página oficial que es www.myface.com.mx Para que se metan y nosotros siempre contestamos. Los comments, cualquier cosa. Pueden encontrar fotos, videos, lo que ustedes quieran, noticias. Ahí vamos a estar nosotros contestándoles todo lo que ustedes quieran. Pues muy bien. Bien preparadas. ¿Les gusta esto en realidad? ¿O fue porque se dio? ¿Lo disfrutan? Lo disfrutamos. Descorten nuestra vida. Me gusta. Bueno, me gusta mucho. Desde muy pequeñas comenzamos a cantar. Y entonces sus cosas nos hicieron como un paso más, ¿no? Pero enorme. Un paso enorme. Entonces llegaron mucha experiencia con eso. Pero estamos muy contentos, la verdad. ¿Sabes lo que cuesta? ¿Y tocan algún instrumento para vos? No, no. ¿Y dar? Lo básico. Lo básico. Sí. Porque ya estuvieron ahí en el video de incapaz de matar a los carlos. No, 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 no. Te voy a estar excelente. Y próximamente a la vez de esta presentación para acá mil caños, ¿no tienen? ¿Se te ha entrado? ¿Se te ha entrado? Próximamente. Todavía no tenemos la fecha, pero claro que las vamos a avisar para que vayan. Imagínense que se va a hacer para menor edad porque se tiene que participar en la edad. Bueno, sí. Aparte que ahorita les vamos a dar una probadita. No, no, ni hablas. Porque van a cantar, ¿eh? Sí, 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 sí. No debe de cambiar porque van a cantar para que los escuchen seguros. La canción ya lo ubican porque ya está en una radio. Yo puedo ir. Entonces, para que se puedan abusados y más gente van a cantar. ¿Qué casi no van a cantar? ¿Más y más? Sí, es sencillo. Es el sencillo oficial de este disco que ya lo pueden conseguir. Vean la portada por ahí y cómprenlo cuando lo vean. Por supuesto original, ¿eh? Claro, claro. Hay que apoyar esto. Cacanillas. Es una agencia de producciones 2000, ¿no? Sí. Es un beso. Enormes. Vamos a hacer un corte comercial. No se vayan para que ahorita nos canten, ¿no? Claro que sí, gracias. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más de aquí. En la primera hora. No le cambien.